¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen de noticias del día de hoy Resumen de noticias ¡Qué pe... ¡Oh! Tengo sueño Opinión Mañanera Miércoles 19 de abril del 2017 Yo soy Kid Y aunque el fin de semana hubo streams Estuvo la reseña de Mass Effect Veanla, por favor Chequenlo, no está tan mal Y el día de ayer No hubo stream, pero hoy miércoles habrá Voy a hablarles de La colección De Disney Afternoon Que está sacando Capcom Ya habíamos dicho de esto, son 6 juegos En total que eran del Super Nintendo Que Capcom pues ahora está haciendo Un compendio para sacarlos en las consolas Actuales, Xbox One Playstation 4 Por lo general cuando hacen estos juegos ¿Tú crees? Bueno, son juegos que hizo Capcom Ellos tienen el código fuente Y pues lo pueden sacar de ahí Pero en realidad no En realidad Hay gente que Que emula Juegos de consolas anteriores En Nintendo, Super Nintendo Para que puedan correr En hardware Hardware actual En PCs En Max En Max Etcétera Eso no lo hace Capcom Ellos pues a lo mejor Tienen por ahí el código de los juegos de NES Pero adaptarlo pues ya consume algo más de tiempo ¿No? Hay unos güeyes que hacen esto Hay gente que se dedica A sacar los ROMs De los cartuchos antiguos Para ponerlos en archivos de computadora Que después pueden ser leídos por un emulador Pero a estos güeyes nosotros le llamamos Piratas ¿Por alguna razón? Bueno, no Todos sabemos por qué, ¿no? Pero bueno En fin Frank Cifaldi es uno de estos piratas Frank Cifaldi trabaja en una compañía que se llama Digital Eclipse Esta compañía fue la responsable de traer The Disney Afternoon Collection A Xbox One Y Playstation 4 No fue Capcom Porque aunque ellos tuvieran el código Pues había que adaptarlo todavía Entonces subcontrataron a esta empresa Para que lo hiciera Cifaldi ya había hecho antes este tipo de cosas Porque había un juego de Doctors Que él había extraído la información Y pues La había guardado en la nube ¿No? Como respaldo Entonces Él sabía muy bien Dónde buscar esta información Para él no fue extraño De hecho fue hasta irónico Pero Lo confesó en Twitter Incluso en el 2016 Si no me equivoco Tuvo una conferencia en la GDC En la Game Developers Conference En la que habló de este tipo de cosas Que hay gente Que se dedica A A Conservar A preservar Toda la información De videojuegos Que se está perdiendo Con el tiempo Entonces estos cartuchos Que no se pasan A A sistemas modernos Y pues que ahí se quedan Y se van Eh Los está Respaldando en algún lugar Los guarda Para después Ser consultados Eh Si esto lo hacen En Con los libros Son unas personas Eh Conservadoras Si lo hacen Con Eh Vestigios De civilizaciones antiguas Son arqueólogos Y dice ¿Cómo le llamamos A las personas Que hacen eso Con los juegos? Piratas Cuando en realidad Lo que ellos pretenden Es preservar Esta información Para futuras generaciones Si Después hay gente Que se le hace muy fácil Copiar esos archivos Y pasarlos Y distribuirlo Por todo el mundo Cuando el juego no tiene Ni cinco años De haber salido al mercado Eso es lo que está Pues mal Enriquecerse De manera ilícita ¿No? Pero Él no lo hacía por eso Él lo hacía Por conservarlo Y miren Que cosas Que ahora Capcom Le pide ayuda A él A alguien que En el concepto Actual que tenemos Es un pirata Se me hizo demasiado Curiosa la nota Sé que ha pasado Un chingo de cosas Starcraft Y Broadworld Están gratis En PC Y en Mac Este El DLC De Ghost Recon Ya salió La semana que entra Sale el DLC Titanfall 2 Pero miren de lo que vengo a hablar De una Ironía Me dio mucho gusto No sé ustedes Pueden dejarlo en los comentarios Yo soy Kim Me despido Nos vemos el día de mañana Con más noticias de videojuegos Muchas gracias a todos Por ver Suscribirse Y comentar Buenas noches Bye Patreons Gracias Doneros Gracias Y nos vemos hoy en la noche En el stream De De ¿De qué iba a ser el stream de hoy? Yo no me acuerdo Ahí les digo Ponte Twitter Bye Bye